Sí, pero ya, ya vimos, ya vimos. Era el momento, era el momento de hacer la entrada triunfal. Ya estamos completicos para compartir con ustedes los videos que tienen más reproducciones en las redes sociales y tengamos un momento de distensión y de sonrisa. Todo porque es viernes, todo porque es viernes. No, pero cuando es lunes también y más. Más expectativa todavía, claro. Pero si les tenemos planes para este fin de semana. Pero antes de eso, quiero compartir con ustedes un video de la creación. Queríamos compartirlo en esta mañana con ustedes. A veces la naturaleza tiene más sentido común que nosotros. Pero por supuesto. Que es el menos común de los sentidos. Que es el menos común de los sentidos. Bueno, alístense pues porque llega el fin de semana y muchos ya se están alistando. Como esta, a las cuatro y media de la mañana, cuando llegamos acá y uno se sienta que lo consienta con el pincel. Cosquillas, cosquillas con el maquillaje. Sí, así es. Podemos entender la gatita, sí, señor. Y nos vamos con planes de fin de semana. Paz y los papás. La garganta. Sigo, sigo, sigo. La carcajada de los papás. Es increíble, es increíble. Y esto necesitamos que se escuche la música porque empezamos a entrar. Que graba el video, está muerto el artista. Nosotros seguimos intentando hacer que Andrés nos haga el video de las gallinas. No hemos podido. No hemos podido. Lo tenemos que retar en público. Reto viral. No sé por qué me quiere hacer eso, además que con esa cresta que tengo, mejor dicho, perfecto. Eso lo podemos solucionar, tranquilos. Bueno, Andrés, ¿qué nos tiene usted? Bueno, a ver, planes, planes para este puente. ¿Qué tan hábiles son? A ver, vamos. ¿Tú tendrías una ventaja? Ya tienes la tabla de zorro. No, muy corporada. Sí, imagínese. Yo por eso le digo, ella por ahí que no se levantó. Porque me la imagino, es imposible. Bueno, la tarea para el martes es suya. Y el reto para el próximo viernes es suyo. Y ya sabe cuál es. Yo la soluciono. Ay, ay, ay. Siete, cuarenta y ocho minutos. Muy bien, y hablando de Luis Díaz, él y otros veinticinco jugadores ya están convocados para la doble jornada eliminatoria de la próxima semana. De hecho, la concentración ya inicia el día de mañana en la ciudad de Barranquilla. Ahí están los arqueros Camilo Vargas, Álvaro Montero y Kevin Mier. Los demás convocados, ahí están Carlos Cuestas, los defensas, Cristian Borja, Daniel Muñoz, Davidson Sánchez, Machado, Lucumí, Gerson Mosquera, Santi Arias y Willardita. Más convocados y atención porque los números obviamente ilusionan de cara a los partidos frente a Brasil del próximo jueves y contra Paraguay del próximo martes 21. ¿Y cómo está la gramilla del Metropolitano de cara al partidazo el próximo jueves? Pues Carlos Toncel fue a averiguarlo. Dos ídolos se encontraron en el camerino del Inter Miami, una charla en la cual se elogiaron y también se confesaron. El jean cup que se disputa en los Pacers y los Bucks, donde antes te compó el griego, fue figurado a anotar 54 puntos. Terminamos con el show que dio Luis Suárez en el gremio. Ojo, luta de la mañana. Alejandra, ya tienen mucho más. Aquí Noticias Caracol. Feliz mañana.